Ya son inversiones regionales que inclusive ya no son de llegar a un sitio u otro. Vamos a revisar, no podemos adelantar todavía noticias hasta que no se cierren bien, pero por eso es la gira, para lograr cerrar algunos acuerdos ya con empresas en países como Francia, Italia, Alemania y Suiza.